Un camote y bueno, lo voy a limpiar y raspar como estos, miren, ya los pongo aquí a remojar con salecita. Ahora, ¿por qué le pongo salecita? Bueno, porque sentí que este camotito, este, como que ya está medio macizón. Así que miren, pues este, hay que pelarlo, rasparlo bien. Hay que pelarlo, sí, entonces le comentaba que este, yo cuando está tierno lo hago así parejito, ya no hay necesidad de estarlo, este, de estarlo, este, y ahí ya rayarlo, no muy delgadito porque lo quedan así. Entonces, estos son mamotes, mis amados, yo sé que es muy fácil, muy sencillo lo que estoy haciendo, pero a veces uno no tiene ni idea cuando no se mete uno a la cocina. Pero lo que sí le digo es que son riquísimos. Vamos a cortar este pedacito y ya estén dos. Aquí, mis amados, estos, ya los he hecho aquí a la agüita, sí, a que se salen tantito. Y acá están ya escurriéndose los que yo ahorita voy a poner, sí. Vamos a colocarlos acá en la, en la aceite que está bien caliente, miren. Miren, miren qué rico. Y con un cafecito, ay, de la olla negro, si les gusta la canelita con canelita, ay, mis amados, quedan riquísimos. Así que hoy es el tiempo todavía de los camotes, todavía estamos alcanzando algo de camotes, así que vamos a preírlos mientras el otro se está reposando en el agua saladita. los empezamos a voltear, están a fuego medio porque si le pongo uno muy alto se nos arrebata el fuego y se quema y pues no alcanzan a cocerse, así es que hay que hacerlo así a fuego limpito, que rico, ya me los estoy imaginando pues si mis amados, yo como siempre pidiéndole disculpas porque los videos a veces no están desde el comienzo pero sabe por qué mis amados, porque este es mi día a día, no es que yo tenga preparado aquí un estudio para grabar ni preparado lo que voy a hacer, sino que es lo que voy haciendo mi día a día, es más ahorita venimos de ir a traer leña y mire, hermosa la leña, tenemos unos campos aquí enfrente llenos de árboles, mire, mire, para que no le mienta ahí va mi amado cargando la leña y pues yo igual estamos, mire, así trabajando y por esas razones que ya me meto pero ya va a llegar el tiempo mis amados, ya ve que yo sigo aún trabajando pero ya va a llegar el tiempo en que ya voy a descansar un poco, ya mi trabajo va a ser más limitado en mi trabajo y me voy a quedar ya aquí en casa, en mi cocina, mire, para compartirle mis exquisitos para mí, mi esposo, guisos, así que no se desespere, pronto estaremos compartiendo mejor los videos en el nombre del señor, lo digo, lo creo, y usted estará con nosotros compartiendo esta dicha, así que vamos a continuar pues ya, mire, así es, no dejarlos más porque se nos quema ah, mi café, mire, ya estoy viendo, esperando para esas ricas pastas, mis amados le hago así un poquito hacia arriba para que este, este le falta, para que se sigan dorando y los que ya están se vayan escurriendo mire nada más, que ricura mis amados, bueno, allá se están escurriendo esos el sartén que no se me dio de ladito, entonces tengo esa tapadera para que ahí, ahí ponerlo así que díganme, si le gustan los camotes, díganme cómo usted lo sabe hacer yo nada más lo hago de tres maneras, que es frito, que nos encanta, en dulce en dulce de pilón o al vapor, así que mis amados, pues compártalos y comente y si no se ha suscrito, pues suscríbase preciosos, tuve que apagar tantito, porque qué crece, me tiró el café porque pues así es, porque yo estoy, yo le digo, no estoy grabando un guiso sino que estoy en lo que hago diario, bueno, ya hirvió el café ya le puse el polvo, ahora se le pone su agüita y se tapa bueno, pues este, aquí ya voy a terminar este videíto ya le enseñé cómo se, cómo se, este, se fritan, verdad, con fuego lentito para que no se nos quemen, dos volteaditas y miren, quedan así listos para la mesa y bueno, porque es que miren lo que me está esperando, este es mi siguiente guiso va a hacer, este, carne, carne, filete de cerdo con brocoli ya tengo la brocoli, la estoy escurriendo y papa, tomate, cebolla, chile, ajo voy a hacer un entomatadito con verduras y con carne así que mis amados, este es el listo para mi próximo video que Dios los bendiga grande y abundantemente